Estamos continuando con el trabajo que es del Instituto General de Transporte Terrestre en estar haciendo operativos en diferentes partes de la ciudad para revisar que todos los vehículos de carga, de transporte público, de personas anden correctamente con sus documentos. Ahora, aquí vemos estos autobuses grandes, vemos al otro lado camiones cisterna. ¿Los camiones cisterna no andan documentos? Bueno, lo que pasa es que muchos de los camiones cisterna que usted ve ahí, el permiso que tienen es que el vehículo está como camión, con carrocería. Es un tipo C2, se le denomina C2 dentro de los permisos, que habla que tiene una carrocería de metal, o sea, es como lo que jalan así de mudanzas. Pero ellos andan con una pipa de cisterna atrás. Que se necesita un permiso especial. Correcto, exactamente. Entonces el permiso de ellos debe decir cisterna, no camión. Claro, ahora los autobuses. Ah, bueno, muchos de los autobuses que andan aquí no andan con su permiso, otros no andan con el censo, otros andan fuera de ruta, y otros no respetan los horarios que tienen de salidas y de entradas. ¿Los taxis y los buses rapiditos también van en el mismo combo, como se dice? Van en el mismo combo, lo que pasa es que si ellos andan fuera de ruta, no andan con sus documentos, no andan con su censo, o andan fuera del lugar donde tienen que estar, también van sancionados. Gracias.